Bueno, hoy celebramos el Día Internacional de la ONG y hemos decidido traer a una de esas ONG que lleva además trabajando más de 20 años en la isla de Lanzarote. Hablamos de Merlán, de Emergencias y Rescates de Lanzarote, Ginés Cedrés. Bienvenido. Bueno, tú eres de los fundadores, ¿no? Así es. Tú eres de los fundadores de Merlán. El año pasado creo que se cumplieron 20 o hace un par de añitos, ¿no? 22. 22 años. Estamos hablando de una ONG ya con una trayectoria ya muy destacada. Yo estoy seguro que todos las conocen, pero bueno, un poco, ¿a qué se dedican ustedes? A ver. Bueno, nuestra intención cuando fundamos esto era para implementar un poco más las emergencias en la isla. Hay que decir que en ese momento solo estaba Cruz Roja. Exacto, sí. Entonces, como vemos que faltaba un poquito más de solidaridad y de implementar los servicios, sobre todo los de rescate, que estaba un poco olvidado en ese momento, aunque hoy en día ya el autobús estaba más completo, pero en ese momento sí que había mucha necesidad. Y entonces la idea fue esa, de implementar esos servicios que creíamos que hacían falta. Claro, la isla avanzaba. Yo me acuerdo que en esa época había que llamar Cruz Roja para todo. Desde hoy día ya es el 112. En esa época no existía el 112. Hasta el gobierno hacíamos, sí. Claro, hacía absolutamente de todo, claro. Pero la isla crecía y no abarcaban todos los servicios, porque ustedes, estamos hablando de rescate, pero ya no solo hablamos de rescate. Ustedes ya hacen una labor, además de tierra, mar y aire, con los drones, con los drones que también tienen. También hacen la labor social, que también es muy importante. Tienen un comedor, además, que lo gestiona en Arrecife. Exacto, sí. Ahí en Titerroy, en la calle Carlos III, dependiente del Ayuntamiento de Arrecife. Y ahí lo tenemos, ya hace ya dos años, creo, si no me equivoco. Y para complementar dos años más, creo, espero. Y el comedor social, para recordarlo un poco, estamos hablando para personas que no… ¿Quién puede ir a ese comedor social? En principio, el listado es siempre pasado por el Ayuntamiento, por servicios sociales. Y está destinado a personas que viven en la calle, desfavorecidas, que, no sé, incluso hasta que no llegan con el sueldo o la pensión que tengan, no llegan a lo suficiente, porque vamos a tener que pagar alquiler, agua, luz, lo que sea. O sea, pues nosotros le damos el complemento que le falta y le damos esa comida. ¿Y qué? ¿Solo almuerzo? En principio, sí, eso es el almuerzo. La idea es más adelante, incluso darle una cena o al menos que se lleven la cena ya en táper o lo que sea, si no podemos hacer el comedor abierto hasta ahora, sí que se puedan llevar una cena para después. Claro, porque estamos hablando de lo que tú dices, es decir, no estamos hablando solo de personas que tú dices, mira, que viven en la calle, que no tienen. Estamos hoy día, las cosas han cambiado y ustedes ven esa realidad, ¿no? Exacto, por eso, como decía, que a lo mejor falta ese sueldo que hoy no tienen o no tienen trabajo, tienen una pensión, tienen el paro y claro, no llegan. A lo mejor tienen que tener un alquiler y tienen que pagar esa cantidad y no llegan a eso. Entonces, lo primordial es que paguen sus cosas y nosotros lo que hacemos es darle el complemento. ¿Funciona todos los días de la semana? Todos los días del año. Ajá, todos los días del año. Vale, eso está en el recife, digo, sobre todo, bueno, si conocen a alguien que esté pasando, abren con él, que vayan a servicios sociales, porque claro, no puede ir cualquiera que entre allí a comer, hay que hacer un control. Sí, exactamente, hay un control, un listado de las personas que tienen que venir. Pero vamos, no pasa nada si alguien va, que no está en el listado, en ese momento, si se le da de comer y después se le dice... Y después se le indica exactamente los trámites a cubrir. Exacto. Nosotros tenemos los trabajadores sociales allá en el propio comedor, que también le puede facilitar esa información. Claro, claro, es decir, no se le deja de comer, pero oye, si quiere venir todos los días, quiere hacer y cumplir unas normas básicas para poder estar allí. Sí, claro, hay un comportamiento, se le dicen las indicaciones y entonces las chicas están allí. Tenemos dos trabajadores del comedor que le indican cómo hay que comportarse, porque hay una salita también de juego y de espera que puedes sentarte no solo para comer, también es para una estancia desde las 12 de mediodía hasta las 6 de la tarde. Entonces, no es solo comer, es solamente... Si quiere estar allí, aprovechar, ver la televisión, ver un libro, no sé, lo que ellos quieran. Sí, por menos ese no, de relax, ¿no? Que estoy allí, como, tranquilamente y después ya... Sin prisa y sin nada, ahí tiene su sitio. Ustedes acaban de dar los datos del año pasado, 5.342, se dicen pronto, ¿eh? 5.000, si son 365 días al año, calculamos, ¿eh? Bastante, distribuidos en muchas sesiones, está claro, no solo de urgencias y demás, sino traslados, evacuaciones aéreas con el dron y demás. Entonces, todo eso suma esa cantidad de servicios que cada año suma y sigue. De esas 5.000, son unas 2.000 y pico, 2.200 emergencias. ¿Cuando hablamos de emergencias? De todo tipo, no solo domiciliaria, yo creo que va el 80%. Pero cuando hablamos domiciliaria, alguien que se cae... Exacto, un accidente doméstico, enfermedades que tienen que ir, también consultas, que a lo mejor tienen consultas previstas, que el servicio de salud a veces no puede y no las pasa a nosotros, porque eso lleva un trámite para hacer el traslado de eso. Entonces, esas cosas las hacemos nosotros también. Es decir, que ustedes están coordinados con el 112. Exacto. Es decir, que aquí ustedes tienen una serie de servicios, pero todos esos servicios están controlados por el 112. Le dicen, oye, vayan a esta calle, atiendan, claro, que es lo ideal, evidentemente. Exacto, claro. Siempre hay algún servicio que se escapa y llama directamente a nosotros, a nuestro número de emergencia. Pero todo va ahí indicado en el 112 y nos mandan al sitio y ahí vamos. Porque pues otra de la labor que tienen ustedes es la Isla de la Graciosa. Exacto. Más de casi 250 servicios. Ahí tienen también, el 112 de la Graciosa son ustedes. Exacto, ahí no hay de dónde tirar al otro lado, ahí estamos nosotros. Entonces, hacemos de todo. Es como recuerdo, entonces, antes de la curva, como estamos hablando, de que ahí tenemos que hacer de todo, solo emergencia, rescate, bombero. Aunque ahora hace poco se han metido ahí el consorcio para, no sé, con uno o dos, no recuerdo bien cuántos hay ahí efectivos, pero tenemos que hacer de todo ahí porque no hay nadie más donde llamar, donde si tienes pedido de ayuda no se puede, tiene que ser un barco. Y si hay mal tiempo como estos días, no hay posibilidad, habría que ser a través de un helicóptero. Entonces, tiene muchas limitaciones la Graciosa. O lo haces tú o no lo hace nadie. Ese es el problema de ahí. De estos servicios de emergencia, claro, también hay una parte que la hacen ustedes en el mar, que para eso también tienen ustedes una moto acuática, ¿no? Sí, tenemos varias embarcaciones, motos acuáticas, por supuesto, y después también varios barcos de diferentes medidas, desde cisme rígida, automática, perdón, de fibra, y sobre todo el barco que tenemos del gobierno de Canarias, que está con la Dirección General de Seguridad de Emergencia, y es la que nos activa a través de, o bien del 112, que es el principalmente, o también de salvamento marítimo. Es decir que, por ejemplo, cuando llega una patera y eso, ustedes en principio ahí no. Ahí no. Tiene que ser a lo mejor algo muy grave que necesite el refuerzo, ¿no? Exacto. Más de rescate que de, si es una patera, principalmente va a salvamento marítimo. Si necesitan nuestro ayuda o algo, sí que nos activan de nuevo, o cuando hay un rescate, si la patera sobra o se embarranca o algo, ahí sí vamos nosotros. Pero en principio, si es una patera que hay allá de alta mar, en principio va a salvar el colegio marítimo. Ahí es el 112 que le dice, oye, necesitamos su colaboración en tal parte, porque tenemos todo ese tipo, pero que se usan. Sí, 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 se usan, claro, porque a veces ahora no, porque ahora están llegando, no sé si una o dos a la semana, o a veces ninguna, pero hace unos meses o un mes atrás, llegaban dos, tres, incluso si íbamos más atrás, cinco o seis, hasta llegaron en un solo día, creo que nueve o diez pateras. Entonces ahí se desborda. Ya no lo saben tomarítimo. Ahora porque solo tienen un barco, pero tenían dos y ni siquiera daban a vio para coger tanto. Hablamos después de otra de esas unidades que ustedes tienen, la unidad canina, de perros de rescate, que también se usan más de lo que la gente piensa. Exacto. Por ejemplo, cuando hay algún desaparecido, que hay que perfamar a ustedes, cuéntanos un poco cómo funcionan, porque para que sepan la gente que sí funciona. Sí, sí, sí funciona. Y también, igual no se sabe mucho, pero también tenemos, aparte de perros de rescate en tierra, tenemos un perro de rescate acuático. Sí, sí, yo lo he visto como un hermoso. Un hermoso, que también es acuático, ese sí lo hará, si se usa menos y porque la rapidez no es tanta, había que estar in situ en la playa para que fuera más rápido. Pero el otro en tierra sí, entonces también coordinado con el 112. Cualquiera que no necesite, cualquier policía, guardia civil, policía nacional, o algo de una búsqueda que haya que hacer, pues se activa a través de ellos. Si se me han decidido a ellos, nunca por un particular, sino a través de ellos. Ese servicio tiene que coordinar. O protecciones civiles también. Y este servicio también está coordinado a través del Protección Civil Nacional, que es el que está el chiquito Óscar, que creo que ha venido aquí. Sí, 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 sí. Y él está coordinado con Protección Civil a nivel nacional. Porque además ahí tienen ustedes, yo me imagino que sí, hay el perro cuando es, por desgracia, hay un derrumbe que es de cadáveres, que ustedes incluso se han ofrecido para ayudas cuando ha pasado algún tipo de emergencia en cualquier parte de España, ¿no? Exactamente, sí. Porque aparte tenemos esas dos sesiones de salvamento y rescate en tierra y mar, pero también, por desgracia, cuando hay víctimas mortales, también hay perros preparados para vivos y para muertos. Está claro que no sé si les queda ya algo... Bueno, yo sé que ustedes siempre están buscando nuevos proyectos, porque, por ejemplo, el tema de los drones es algo que parecía que, bueno, era ciencia ficción, pero ahora tienen ustedes un pedazo de dron que, bueno, que eso ya el rescate a otro nivel. A otro nivel, exacto. La verdad es que este último drone que hemos adquirido tiene unas buenas prestaciones, bueno, es casi lo último en el mercado, aunque estas cosas siempre, la tecnología avanza cada año, cada seis meses, pero es de los últimos y todas que tiene muy buen acogido por nosotros, porque la verdad es que las opciones que tiene es increíble. Tiene cámara térmica, el zoom, puedes estar a un kilómetro aquí y lo ves perfectamente como si estuviese ahí. Claro, y para un rescate, esos claves. Exacto. Es decir, si tú tienes que ir caminando a ese sitio, puede tardar una hora y en el drone en cinco minutos está ahí y ya les permite la pista, porque puede hablar incluso con el herido. Exacto. Tenemos un mensaje grabado, no directamente hablar como en directo, sino en diferido, por decirlo de alguna manera. Tenemos varios mensajes que le lanzamos para que ellos de alguna manera nos puedan indicar bien, mal o lo que sea y lo vemos. Entonces, eso es muy bueno que hasta hace poco no teníamos esa opción de cómo poder comunicarnos a él si está bien, si le que pasa algo. Claro, sí, eso salva vidas. Pero la tecnología avanza y gracias a Dios no está dando mucha facilidad. Estamos viendo por desgracia que el tema de los drones los usan para las guerras, pero está claro que utilizado bien es un servicio esencial para las emergencias. Muy esencial. La verdad es que los drones es una ventaja y creo que va a ser el futuro, por lo que se ve, en todo, no solo ya en el rescate, sino para todo, para cualquier cosa de la sociedad. El drone va a ser, vamos, no sé las ventajas que va a tener, pero va a ser mucha sorpresa. Claro, el tema del material, creo que vi hace poco que han comprado una ambulancia nueva, porque claro, esto es igual, modernizarse, modernizarse, invertir, invertir, invertir. Invertir, exactamente. Como probablemente es una ONG, no es una empresa, el dinero que se obtiene a través de nuestros servicios, que prestamos y demás, se va para ahí, se adquieren estas cosas y siempre la última tecnología sí se puede tener para facilitarnos el trabajo. La ambulancia, como dicen, es de lo último que hay. Los aparatos electrónicos, de marcapazos y demás, los lógicos, los que llamamos coloquialmente, los choques, eso es la última ONG que tenemos, así que estamos avanzados, creo que estamos al día en la última tecnología que hay. Bueno, y después también el voluntariado, es decir, aquellos que nos quieren ver, chico o chica, no importa la edad, si quiere ser voluntario, ustedes les hacen un hueco. Exactamente. Bueno, la edad sí importa. Bueno, me refiero... No, me refiero a que, no al límite, sino a partir de 16 años, con permiso paterno, se puede entrar en nuestra institución sin problema ninguno y le facilitamos algunos cursillos, de mejor auxilio y demás, porque ya a otro nivel ya tiene que ir bien a la escuela profesional o a entidades privadas y demás. Porque hay mucha labor que a lo mejor no es de atender, pero sí, por ejemplo, hay una prueba deportiva, ese tipo de cosas, están ahí ustedes que son preventivos, ¿no? Que se llaman, ¿no? Exacto. Y ahí entra también el trabajo de los voluntarios, ¿no? Exactamente, sí. Pues la parte de esa voluntaria no hace mucha falta, porque cuando es un evento grande, como el maratón que tuvimos hace poco en Costa Teguise, ahí podemos llevar entre 10 y 12 voluntarios, aparte de los trabajadores lógicos de la ambulancia, pues en total puede ser casi hasta 20 personas en ese dispositivo, así que es bastante. Y si no es por los voluntarios, no llegamos a ese servicio, a cubrirlo. ¿Dónde está la sede de Merlán? Para que... Ahora, profesionalmente, está en la cera de Electron, no sé si hubo un poco de publicidad para enseñarlo un poco, pero en la carretera general de Los Mármoles. No, me refería a que si alguien entonces quiere, mejor entonces entrar en la página web de ustedes y ahí informarse entonces mejor. Y de hecho, justo ahora, hace unos pocos días, la hemos puesto nueva, así que ahí se puede incluso directamente afiliarse directamente en la misma página, tengo un apartado donde quieres ser voluntario, ahí entras, puedes poner tus datos y nosotros automóvilmente le damos el sí. Bueno, que te hagan un vistazo. Sí, a la incorporación, hasta la entrevista, claro. 16 años, si la partida de 6, con permiso del padre, a partir del 18, quien quiere, y después si tiene 70 años y estás hecho un toro. Siempre hay alguna actividad, aunque estés jubilado, se queda, también puedes hacer cosas ahí, en el comedor, en otras sedes, en el comedor, en varios sitios, que no puede echar más, no siempre es solo ambulancia o rescate y demás, también puede hacer muchas más cosas. Sí, alguien que te puede decir, mira, es que yo le tengo miedo a la sangre, pero me quiero ayudar, puede ayudar. Puede ayudar perfectamente. También tenemos la relación social, que es repartir los alimentos a los domicilios, a las casas y demás, pues entonces ahí, en el repartimiento de esos alimentos. Empezaron ustedes a echar una mano a la pandemia, esa enorme labor que hicieron ustedes y al final es un servicio que se ha comprobado que tiene que existir sí o sí. Tiene que existir. No hablamos del comedor, sino de llevar la comida a otros sitios. Exacto, aparte del comedor. Exacto. Sí, principalmente gente mayor también. Aunque haya alguna familia desfavorecida, porque a lo mejor ningún familiar tiene trabajo en su casa, pues también se le ayuda. Pero principalmente eso de la familia, aparte del comedor que tenemos, tenemos como 20 familias diarias que se le lleva la comida a su casa por problemas de desplazamiento, porque son muy mayores, porque no tienen familiares que pueden ir a buscar. Y pues entonces nosotros le llevamos esa comida a su domicilio. Y ahí pueden participar los voluntarios. Y además después es un trabajo que tú lo sabes, es muy agradecido. Muy, muy agradecido. Cuando ves las personas que tú les ayudas, eso es... Claro, cuando te dan un gracias, cuando gracias mi niño por esto, lo que sea, eso es mejor que si te pagasen. Entonces, no sé, es una cosa que tienes que llevar ahí y tienes que sentirlo. Y si lo sientes, eso ya es para siempre. Sí, sí. Eso es igual que cuando los rescates y eso, cuando ves que has ayudado a alguien, eso también, a veces hablamos de una ONG y ese es el trabajo de la ONG, ese trabajo de no gubernamental, es decir, que no pertenece a ningún gobierno, a ningún partido político, así que dejarlo claro, que es un trabajo que hacen... Porque, ¿playas no sé si están ya ustedes en algunas? Teníamos en Fuerteventura, pero ya hace seis meses o algo así que ya lo hemos dejado, salió un nuevo concurso y no nos robaron ese contrato, pero bueno, seguimos en Puerto del Carmen y es que estamos. En Puerto del Carmen son los vigilantes de Puerto del Carmen, de la playa. Ahora estamos ahí. Bueno, Inés, felicidades, transmite solo a todo el equipo de aquí, nosotros somos muy fans de Inverland, hay que decirlo, cada vez en cuando traemos aquí estos servicios porque son muy desconocidos, pero la labor que hacen en la isla, no tan desconocidos, pero siempre es bueno recordarlos, siempre es bueno recordarlos como ese tipo de servicios que los tenemos ahí y que a veces nada más que nos damos cuenta cuando los necesitamos y eso también está bien. Es bueno y yo lo agradezco también que nos hayan invitado para conocer más a la población de las acciones que hacemos. Bueno, pues nada, como decía, enhorabuena, gracias y darle y transmite a todo el equipo nuestras felicitaciones igual que toda la gente que nos está viendo. Gracias. Bueno, pues nada, nosotros hemos llegado hasta aquí, así que les esperamos mañana para traerles nuevas historias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!